Una mamia cabrón que le pasa a el Una mamia cabrón que le pasa a el Cabrón que le... Cierralo Cierralo Detrás del árbol Ah, ni detrás del árbol Eso es para meterle un tiro en la cabeza y ya está Echa a meterle un tiro en la cabeza porque En verdad que eso no tiene... Perdón de dios Esto es una bombia cabrón Eeea ¿Espera que la tormenta si era bien pequeña y lo encierra? La gente es otra. A ti que están ahí meándose Entonces es la risa, oíde Tum- Toma El tipo cabrón que la hace que la hace mira que se va vio va a construir, va a construir yo le ayudo, yo te ayudo, ven aca ayúte va a la mierda no esta oye , parece que estoy diciendo donde diablo esta La foto es una foto ¿No te imaginas que coges un bomtero lo loco y mata a Fábula? Te vi, vien aquí, te puedo matar Ya tiene dos, ya tiene dos Con los honges aquí lo van a encerrar Fenty, Fenty hue puta va a encerrarte Yo quiero ver qué va a hacer, qué va a hacer Timo, quieras que entra, chocomonté por ahí loco Ay, brinca todo el otro modo, bueno vamos a un gozo Mira el tipo, que hijo de puta Mira, mira, mira Acabó y lo encierro allá bien cabronado Es el tipo corriendo para el círculo, cabrón ¿Qué le pasa? Le hago esto, cabrón Tiro para allá No, no, no Porque mira, era Que momia, cabrón Hablame de eso No, no, no No, 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 no No, 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 no No sé No sé dónde ponen los videos, pelillo no no, ahora rompele esa pared y... Ponle una tuya, una tuya Se muere, se muere Se muere ¿Qué? ¡Se muere! Se va a hacer, se va a pasar la puerta Se muere, se muere, se muere Se estuvo cerca El tipo, el tipo, a ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer Vieron, 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 vieron Vieron, vieron, vieron ¿Qué tú haces, nene? Mátalo, mátalo Ya, ya, ahora sí está muerto Ya Cabrón, esta gente tiene que estar mejándose de esa risa Cabrón, soy tipo una momia, cabrón, tiene que bajarle Cabrón, yo pensaba que eran los youtubers que le salían momias, pero hoy me sale una momia Ya, 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 ya. Quiero ver TIC